Los cupos negros, tú bailando bachata y reggaetón Yo en un antro con mis 10 mirando al techo La vuelta en metro, soplando polen que huela a yerbón Es el premio por lo bien que lo he hecho Quedo con rulitos para grabar un tema Guarro de esos que quitan el hipo a los raperos De tu barrio engancho el micro como tu piba Me agarra el bicho, vuelvo escuchando a los chichos Con el de Fala en nuestro carro Caso perra no vale ni dos disparos Voy a grabarme trema y lo voy a dejar pa' no asustaros No sabía que era tu guarra cuando la di en el lavabo Pero de haberlo sabido, créeme que alguna marca habría dejado puta 9-16 pa' tu boca, ver como que no comes esto si te han dado coca Ver como vueltas en el golpete del Cristóbal Mi nombre en cada voz, mi polla en el ojete de esas zorra Y servido en los altavoces, dale, ve el trampinta a dos más Que amar es lío, evitar jaleos, compa Me pongo la capucha como 3 boys, 6 tiros es lo que toca Pa' que el chaleco voy con mis rojos Aquí, yo ¡Guarra! ¡Gazo puta! ¡Mierda, lagarto! ¡Insecto! ¡Cárate al huevo! 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 Yo que en la base, que no sé, se para de mí, de no ir a clase Quedarse jugando con un beat Madrid en frases Talando puro Magrevi, díselo José De jaja, de jase, mensaje enoji, sumo gris Y a tirazos como estos bro lo maté De tamaño de cráneo de canute Mi canutón, tron, maderos con pompón Ni pipa, ni pa' popper flipa Unipase pipa, un poco tarde el parguelón Carrenglón, va con alerón, flaco a lo valerón Sabedor, de que el dron entra mejor con uno de arenón Fuera de sus canones de anillo y cadenón Vale con, par de fieles, el resto fue un mal menor Mi niño se lo aspiró y dice, Dios se inspiró Que mi parque no es Sanchiro, pero Dino se pasó Vacilón, con los guardias como el gato y el ratón Él sale a cartón, aprieta esa mora, no batón Acción alienzo, no ficción Nació de dentro, tú un fanclón Nos faltaría pasión y tiempo cierto Sobra algo ambición, reacción a lo que va No miento, cae la luna y cátalo Se armó, en sumaca natural salió el vecino para olerlo Y esto es el NDC del S dentro, otro compuesto Puesto, puesto que lo vuestro y buscar puestos Le dio asco el casco, reventado cabrón Lo enchufo y se me cambia el gesto El resto es guía, pata y texto, insisto Desde niño un trasto gasto Vi rajas y cien por cien por entrando en agosto Con medio kilo de costo, cuesta decir que me acuesto Voy con cubo descompuesto, le sigo como un apóstol El cabrón va abriendo mochos a pares como Mosé, bro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!